Buenos días, soy Manuel Garre y esta es la actualidad de hoy miércoles, 3 de abril. Las noticias de ABC. Los gobiernos de Pedro Sánchez han subido los impuestos hasta 69 veces desde que el Partido Socialista volviera a la Moncloa en 2018. Un estudio realizado por el Instituto Juan de Mariana desglosa todas y cada una de estas subidas y explica sus efectos en la economía doméstica de los españoles. Los impuestos estrella o que más han aumentado son el IRPF con ocho alzas y el de sociedades con cuatro, pero casi todos los demás tributos, como el IVA y el de patrimonio, han tenido al menos un aumento en estos seis años. Además, el Ejecutivo de Sánchez también se ha ido aprovechando de nuevas tasas como la especial de la banca, la tasa Tobin o la tasa Google. Si comparamos la situación fiscal actual con la que había antes de los gobiernos de Sánchez, los datos son esclarecedores. Los ingresos tributarios por hogar han crecido una media de 3.890 euros y la gran mayoría de este aumento se debe a la decisión de no indexar los impuestos a la inflación. Y doy otro dato, este a nivel europeo. En 2018 la presión fiscal en España era 5,7 puntos inferior a la media comunitaria. En 2024 esta diferencia se ha reducido casi tres puntos. En estos seis años los impuestos en nuestro país han subido un 3%, mientras que en el resto de Europa el alza apenas ha sido del 0,1%. A corto plazo no parece que la estrategia tributaria del gobierno vaya a cambiar. Según el plan presupuestario remitido a Bruselas, la idea del Ejecutivo es seguir elevando la presión fiscal a los contribuyentes. En este 2024 la previsión es aumentar esa presión fiscal otros 0,5 puntos porcentuales del PIB, lo que se traduciría en un promedio de 371 euros más por hogar. Y vamos con materia internacional. En la mañana del martes, siete empleados de la ONG del chef José Andrés murieron en un ataque de Israel. El convoy de World Central Kitchen fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balá, donde había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria. La ONG de World Central Kitchen se suma a la lista de organizaciones de ayuda humanitaria que sufren las consecuencias de los ataques israelíes. Unrua también denuncia violaciones a su personal y suma 165 fallecidos. Médicos sin fronteras ha perdido también al menos cinco de sus miembros desde el comienzo de la guerra. Todo ello hace que aumente más la tensión en la zona. El ataque llega en un momento en el que Estados Unidos está a punto de aprobar el envío de más material bélico a Israel. El ataque afecta al país norteamericano, ya que uno de los fallecidos es de doble nacionalidad, estadounidense y canadiense. El chef José Andrés además triunfó en Estados Unidos y tiene buena relación con el Partido Demócrata. Todo ello hace que sea más complicado que Estados Unidos mantenga el apoyo a Israel y al mismo tiempo negocie para que Netanyahu declare el alto el fuego. La administración de Biden está presionando por varios sectores de su partido para que se fuerce a Israel a frenar la guerra y que deje entrar ayuda humanitaria a Gaza. RTVE ya prepara nuevo contrato para la nueva apuesta televisiva con David Broncano. Este jueves el Consejo de Administración de RTVE tomará definitivamente la decisión de traer al presentador de la resistencia para competir con el resto de cadenas. Será el primer consejo en el que estará al frente la nueva presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa. Ella es proclive a dar el visto bueno a la oferta de traer a Broncano, a pesar de que en el pasado no coincidiera mucho con la idea del que fuera el responsable de los contenidos de la cadena, José Pablo López. El nuevo contrato que RTVE ofrecerá a las productoras de la resistencia reduce un año el anterior. Serían 14 millones de euros por cada una de las dos temporadas. Se extendería a 2026. Broncano y sus colaboradores tendrían la garantía de ser las figuras durante todo ese tiempo. El ente público tendría la posibilidad de resolver el contrato en la segunda temporada si las audiencias no alcanzan la media de la cadena. Un objetivo muy laxo si tenemos en cuenta que los últimos ratios no son muy favorecedores. Cada uno de los 320 programas contratados estarían bajo el manto exclusivo de las productoras contratadas. Contarían con total libertad de producción y creatividad, siempre y cuando no se salgan del manual de estilo de la corporación. El programa se emitiría en la franja horaria conocida como Access Prime Time, la de las 10 menos cuarto de la noche, justo después del telediario, que vería reducida su duración, algo que no ha gustado a la dirección de informativos. La idea se someterá a votación el jueves y contaría con el apoyo de los consejeros socialistas, entre ellos Elena Sánchez. También la apoyaría el PNV y uno de los consejeros de Podemos. Solo estarían en contra los consejeros del PP y uno de Podemos. Y la Alianza contra el Borrado de Mujeres ha enviado una carta al Ministerio de Igualdad para denunciar lo que consideran que es un uso inadecuado de los fondos públicos que forman parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En la misiva han detallado una extensa lista de eventos que, a su parecer, poco tienen que ver con la defensa de las víctimas de esta lacra. Y entre ellos se encuentran actividades como un festival de perreo celebrado en Tenerife en 2023. Costó 105.000 euros. En la lista también encontramos una cata de chocolates terapéuticos durante una charla de psicología sensitiva femenina en Sevilla. O un taller para hacer hornazos en Almería. Desde la plataforma apuntan que el mayor problema reside en que gastar el dinero en estas celebraciones o eventos impide que se destine a la prevención, erradicación y protección de las víctimas. Y recuerdan que no utilizar cada euro en acabar con la violencia de género es un acto negligente y muy grave. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.